Gente frente a la residencia del conocido Miki López, aquí en el sector Gamundi. Miren cómo están, con chalecos, sus armas, cascos. Aquí hay fiscales de La Vega. Hasta el momento se desconoce cuál es el móvil de esta presencia de ellos aquí. Aquí está la prensa, aquí están también. Personal del Ministerio Público, pueden verlo ahí en pantalla. Ya esta calle la están cerrando a lo largo también. Esto es el sector Gamundi, en estos precisos momentos. Esta es la residencia del ya mencionado Miki López. Esto no se sabe si tiene que ver con el proceso judicial de ellos, porque tanto la esposa como él tienen un proceso abierto. El juicio de fondo, por lo que ustedes ya saben. Entonces hay que ver si esto tiene que ver con eso. Fiscales esperan que abran las puertas para poder penetrar a la casa de Miki López. No se sabe todavía con qué fin. La calle está totalmente cerrada. Ya tenemos 3.000 personas, 3.600. Es temprano, pero todavía siguen aquí los fiscales llegando. Hay también miembros del ejército. Vamos a ver si nos pueden dar dos palabritas, por lo menos, para uno orientarse más sobre lo que está pasando aquí. Repito, esta es la residencia de Miki López. Entonces, se han presentado estas autoridades aquí en la mañana de este viernes. Están a la espera de que abran la puerta. Vamos a llevarle todo lo que se está dando aquí, señores, en una información llevada por la Vega Mundial. Escuchen. Bueno, esto es algo similar al otro allanamiento que se dio aquí. Hay que ver cuál es el motivo. Bueno, señoras, los ánimos aquí están muy tensos. Miren ustedes ahí, señores. No les salva nada de eso, mi querido. Acuérdense, como les decía a un miembro allí, en la prensa hay niveles para dar la información. Así somos nosotros. Bueno, muchísimas. ¿Pero en la casa de quién? ¿Qué es la casa de quién? Usted sabe más que yo de quién vive aquí. No, yo no sé. Yo soy de la capital, yo no sé. Sí, pero usted no nos puede decir el nombre. Bueno, el magistrado ahí está dando cotorra, no quiere hablar. Vamos a esperar ahorita, señora, a ver qué dicen. Para uno no emitir juicios falsos de lo que se vaya a dar aquí. Mientras tanto, se está esperando que abran la puerta para ver cuál es el móvil, cuál es la causa de estas autoridades aquí en el frente. De esta residencia del señor Miki López. Sí, señor. Usted lo sabe porque usted tiene que tener ahí en ese pediente el nombre y apellido. Usted no se va a tirar una casa sin saber. Aquí no hay locos. Bien, ahí escucharon a Miki López. Ahí va a abrir la puerta. Dispuesto a abrirle la puerta a Miki López ahí. Está hablando con las autoridades. No hay las imágenes ahí, señores. Yo tengo mi queja de tres pesos. No son como eso. Es un bug. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay problema. Si hay problema, me fusilo. No, no, no. No, no, yo sé, yo sé, pero me refiero. ¿Quién me voy a dar? Recuerde que somos extraños para él. Si usted va a mi casa, los tres pesos de mi casa los van a querer agredir. Después que socialicemos que ellos van a entender. Bueno, pues, perdi. Cuando se va a llevar el proliferio, o sea, en algún momento, en algún momento. Con todo el derecho. ¿Quién es su representante ideal? Llámenos, sí. ¿A mí está llamando de ahora? ¿Dónde sí quiere? Bueno, vamos a proceder ahí a llamar a su abogado. O sea, están poniendo de acuerdo, señores. Está en licencia de Miki López. Miren ahí, ¿dónde está? De antilavado y de activo. Ya, no tenemos hierro en los días. Para que después no digan que yo soy grosero. Yo no soy grosero. Ya, que soy lo más cariñoso soy yo. Maestrado, una pincelada. Si se puede, de lo que está pasando aquí. Mire, caballero. ¿Por qué sabes lo que nosotros estamos haciendo aquí? Yo lo que grabo, yo no sé nada. Yo soy turista. Ya yo le comuniqué que venimos a hacer una incautación del inmueble. Una incautación de qué tipos de inmuebles? El inmueble. De la prensa, por favor. Por favor, de la prensa, por favor. No dejes a trabajar, por favor. Claro, claro, claro. Cuéntanos, cuéntanos. Señores, esta es la situación que se está dando aquí ahora. Carl emitiendo opiniones de que esto es una incautación de inmuebles. Según lo que él dijo ahí Estamos en church y todo pero Llevando las cosas como son Mientras tanto sigue Han alejado la prensa porque ellos tienen que tener su espacio ¿Verdad? Para proceder a hacer Su entrada a esa residencia También me dicen que hay una plaza Donde se tiraron Miren ahí Miren lo ahí señores en la reja Detrás de la verja Miren a Miki López ahí Poniéndose de acuerdo con su gente Miren lo ahí señores Se está a la espera de que él confirme con su abogado Aunque tenga que confirmar Ese señor que están viendo ahí Medio calvo Fiscal emitió que esto es Una incautación de inmuebles Estas personas están desde la mañana En los predios de lo que es El Palacio de Justicia de la Vega Había mucho movimiento No se sabía hacia dónde era que iban dirigidos Me dicen que también hay otro lugar Donde están tirados ellos Con este tema De la incautación de inmuebles Hay un proceso judicial Que ellos tienen abierto desde hace muchísimo tiempo Y parece que esto tiene que ver Presumiblemente con ese caso Vamos a esperar cuando abran la puerta Cuál va a ser el El móvil de esto Licenciado ¿Qué se le ha dicho aquí al licenciado? Licenciado ¿Qué le dice a su cliente? Licenciado No me aborden al licenciado Ahí ha llegado el licenciado señores Bien señores Ya han dado paso a que entren Los miembros del ministerio público Ya Miki López está con su abogado Está con su documentación a mano ahí Intenta ahí Pasándole la documentación Como están viendo A su abogado Mírenlo ahí Van a proceder a entrar Los miembros del ministerio público La DNCD Ese señor del ejército que está ahí Van a proceder a entrar A esa residencia de Miki López Ubicada aquí en Amundi En la mañana de este jueves De este viernes Viernes 23 de febrero De este año 2024 Mientras tanto Damas y caballeros No se ha dicho En sí De qué se trata Este allanamiento Miki López llamó a su abogado Su abogado llegó ahí Ya él le permitió el paso a ello Vamos a estar señores aquí Hasta ver por qué se está haciendo esto Si tiene que ver con inmuebles Si fue que lo dijo Relajando en Chercha El fiscal De qué se trata esta vaina Mientras tanto Miki López dijo Entren todo Revisen Hasta el perrito está nervioso Yo también Pero estamos grabando Llevándole la información De lo que está pasando aquí señores Ahí van para adentro A hacer qué No sé El abogado está ahí Miren ahí Y eso es lo que se está dando Conjunto a su familia Su esposa que llegó Van todos para adentro Y el Wii U Aquí afuera grabando Vengo ahora Una sola movie Wii U El puertón De la casa de Miki López Viene el Ministerio Público Todo está terminado Con saludos de mano Todo el mundo Se está saludando ahí La reunión ha terminado Licenciado Félix ¿Qué se habló ahí adentro? Por favor Si puede decirnos Se trató de una actuación Que está haciendo la Procuraduría En contra de este inmueble No dirigido en contra De los señores Pilar Y de Miki Este inmueble está registrado En una empresa La compañía tiene una investigación En ese sentido El Ministerio Público Hace un levantamiento Del inmueble Única y exclusivamente Ustedes podrán notar Que si se hubiese tratado De un allanamiento O de una persecución En contra de una persona No esperan al abogado Ni esperan Ni entramos No se hubiese hecho En esta Prácticamente Con cierto ánimo De confraternidad Miki López No hay nada que resolver Se trató Única y exclusivamente Del levantamiento De un acta En relación al inmueble El inmueble Está registrado A nombre de una empresa Que la Procuraduría Tiene una investigación En relación a ella Y una realización ¿Cuál es la investigación Que hay sobre el inmueble? Hay una investigación Por evasión de impuestos Que la Procuraduría Entiende Puede aperturar Un proceso En contra de esa compañía Y viene a hacer Un levantamiento Con una autorización ¿Y el nombre de la empresa? ¿Se puede saber cuál es? Inmobiliario Inversión ¿Cuál fue el procedimiento que ellos hicieron dentro de la casa? ¿Cuál fue el procedimiento que ellos hicieron dentro de la casa? Si acabó este cuento Chan, chan, aran, chan Chan, chan, wiu Chan, chan Chan Gracias.